de la pandemia. Joaquín López Dóriga tiene el recuento del dos mil veinte, el año que se llevó la pandemia. El catorce, le recuerdo que estábamos recorriendo el mes de julio, el catorce de julio, el subsecretario López Gatell me dijo lo siguiente. Pese a que ha bajado la velocidad de los contagios, la pandemia sigue activa. Ese mismo día, catorce de julio, hablé con el doctor Francisco Moreno, jefe del programa COVID en el Centro Hospitalario Médico ABC, y hablé del proceso de entubamiento para pacientes positivos, el estrés que provoca a familiares y médico, el uso solidario del cubrebocas y el desarrollo de las vacunas. Era catorce de julio de este año. Bien, ahora se ha hablado de los médicos, y de los médicos se habla poco por, y hacen muchísimo, son la primera, están en la primera línea, los médicos y todo el personal sanitario, ¿sí? ¿Cómo le afecta a un médico este problema que son las horas de trabajo, el alejarse de su familia, la agresión de algunos inconscientes, la discriminación, la presión de, porque están luchando muchas veces contra la muerte, y llevamos ya, pues, estamos a catorce de julio y esto empezó el último de febrero. ¿Cómo le afecta a un médico, doctor Francisco Moreno, te lo pregunto a ti, todo esto, emocional, personal, física, anímicamente, moralmente? Pues ha sido un desgaste muy fuerte en todos los aspectos, como muy bien lo dice, la relación médico paciente cambió, antes era más sencillo que tú le explicaras a la familia lo que estaba pasando con su familiar, entraba, lo veía, sabía que se iba a encontrar con algo aquí, muchas veces la familia no puede ver al paciente y tiene que confiar ciegamente en lo que tú estás haciendo, tenemos unas tabletas en donde pueden ver la imagen del paciente, pero al estar intubado, pues no tiene ninguna comunicación con él, varias familias, nosotros hemos atendido muchos pacientes del sector salud, lo cual ha sido, pues, muy, muy placentero, una experiencia muy bonita para todos los que trabajamos aquí en el ABC, y me decía una paciente, me decía la familiar de un paciente, me dice, acérquele y dígale que aquí la espero, que yo lo estoy esperando, y es un desgaste cuando las cosas no van bien, el estar comentando con la familia que la situación está complicada, que no hay la respuesta que uno quiere, ha sido un desgaste muy fuerte, llevamos cuatro meses con esto, y pues sí, todos queremos que ya un día esto termine. Y cómo se, como preguntaron una vez, le voy a preguntar, estoy hablando con el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna y encargado del programa COVID del centro hospitalario ABC, una vez me dijo una señora, doctor Moreno, me dijo, oiga, ¿y usted cómo se cura? Le dije, perdón señora, hasta me detuve y me regresé con ella. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se cura de toda la información que da, de todo lo que dice, de todo lo que cuenta? Y dije, pues es caray, nunca me lo había planteado. Y dice la señora, es que usted se tiene que curar por dentro. Y yo te pregunto, doctor Moreno, los médicos y el personal sanitario, ¿cómo se están curando de todo esto? ¿Les da tiempo siquiera? En el hospital desarrollamos una área de soporte psicológico para todo el personal de salud. También hay que comentar, 11% de los fallecimientos por COVID en el mundo han sido trabajadores de la salud. Hemos tenido compañeros que han estado aquí en el hospital, incluso algunos que han requerido intubación. Evidentemente, pues una forma de curarse es tener un apoyo familiar muy importante, afortunadamente en mi caso lo tengo, pero es una situación que día a día ha desgastado la actividad, la presión de los casos, y luego también un poco la desilusión que siente uno al salir de aquí del hospital, de estar trabajando, y ver que la gente afuera no usa cubrebocas, que no sigue las medidas, que sabes que pueden estar allá adentro en los siguientes quince días, y que sigue sin haber una conciencia, al menos en muchos individuos, en muchos ciudadanos mexicanos, de que no hay una buena conciencia de cuidarse, de usar el cubrebocas. Es muy frustrante, a veces quisiera uno pararse y decirles, oigan, vengan, vean lo que está pasando, usen un cubrebocas. Sí, y por ejemplo, yo creo que un caso que es representativo, bueno, los primeros de Boris Yeltsin, el primer ministro Johnson, el primer ministro británico, pero el de Bolsonaro, también, un par de populistas que incluso ni creían en el COVID, hasta que cayeron víctimas del COVID. Así es, esta enfermedad no respeta ni a la posición social, ni si es alguien político, si es alguien, respeta a cualquiera. Hemos tenido pacientes, como les comento, pacientes del sector salud que han llegado, me tocó atender una gente que después de terminar el tratamiento nos regaló una gallina, y éramos este, pues no sabíamos qué hacer con la gallina, fue una de las grandes experiencias que tuvimos, pero gente muy agradecida, muy amable, muy linda, que en un momento dado ya hicieron conciencia, y lo que les pedimos a ellos es, vayan a los lugares donde viven y hagan conciencia de que esto es real, de que tenemos que usar cubrebocas, de que se tienen que lavar las manos, de que tienen que mantener una distancia, porque esta enfermedad está afectando a muchos mexicanos, llevamos más de 35 mil decesos, tristemente todavía la pandemia está en una meseta, en muchas ciudades del país, ahorita se está presentando el momento más crítico, entonces me gustaría que la gente, a través de personas como usted, entienda que esto es real, y que usando un cubrebocas podemos ayudar a muchos. Bien, doctor, pues la aprecio mucho, me dejan mucho más tranquilo, y la aprecio la claridad, y sobre todo el tiempo que le dedica a todas las personas que nos escuchan, y le mando un abrazo y lo felicito a usted y a todo ese cuerpo médico, todo cuerpo sanitario, quiero generalizar, que se han jugado la vida, pues por gente que luego ni que ni conocen. Gracias, doctor. Muchas gracias, Joaquín, y estamos para servirle. Bien, el doctor Francisco Moreno, jefe del tema del COVID, en el centro hospitalario ABC.